Bien, parece que puedes absorber poder de esas cosas. No te acerques a la niebla. ¿Tu hermana está ingresada aquí? Sí. Pues, qué oportuno. Su habitación estaba en el cuarto piso. 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 Gracias. 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 Cuidado, esta clase de sitios suelen estar repletos de esas cosas. ¿Qué son? Los llamamos visitantes. De momento, mantén los ojos abiertos hasta que salgamos. No. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto me da mala espina. ¿Qué es eso? ¿Qué? Alerta. ¿Qué? 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 ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Atento. ¿Qué? 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 Si no te puedes fiar de lo que ves? ¡Magnífico! ¡Magnífico! Has tocado el otro lado. Pero estás bien y con vida. No podría haber dado con una mejor observadora. Contigo, mi plan estará completo. ¡No! ¿Qué tenemos aquí? Un humano. ¿Hay alguien más? ¿Eres tú? Idiota ignorante. Yo liberé tu espíritu de su prisión. Y aún te aferras a la podredumbre mortal. Tienes razón. He venido a por ti. ¡Qué interesante! Pura fuerza de voluntad. Creo que nuestro asunto tendrá que esperar. ¡Te he dicho que no la toques! Ya veo. Es tú. Calma tu miedo. Yo seré su salvación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay una forma de salir de esta. Déjame tu cuerpo y salvaré a tu hermana. ¿De verdad esperas que me lo tragué? Nadie te obliga. Pero cuando tú mueras, tu hermana estará en manos de ese cabrón. No hay más. Voy a desaparecer. ¿Qué sé yo? Reza a ver. Se llama Mari. Yo soy Yakito Izuki. A buenas horas nos presentamos. Es igual. Llámame Kei Kei. Renuncia a mi otro nombre. Kei Kei. Por favor. Ayuda a Mari. 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 ¡El hospital! ¡Mari! Y luego me echa a mí la bronca por dejarla abierta. Hipócrita. ¡Mari! 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 Estoy... ¡Vamos! ¡Espabila! ¿Yo? ¿Aún sigo aquí? Debes de tener un ángel. Estás estupendo, campeón. ¡Que te jodan! Entonces, me vas a dejar usar tu cuerpo, ¿verdad? Yo nunca he... ...dicho eso. Y aún... ...aún estoy aquí. ¡Ey! Eh, ¿te vas a rajar de nuestro trato? Bueno, tampoco es eso. Si tú lo dices, en verdad, esto es bastante acogedor. ¿Se te ocurre a dónde ha podido llevar ese capullo a mi hermana? A ver, para que funcione su plan, tendrá que realizar un enorme ritual. Así que, si descubrimos dónde... Para el carro. Ahora mismo te mataría sin despeinarse. No te precipites. Primero, tenemos que ir a otro sitio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.